Foto, agencia APA solo tres días de las elecciones presidenciales en México, Belinda se vuelve tendencia al presentarse en el cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador en el Estadio Azteca, la cantante que ocasiones pasadas se había pronunciado abiertamente seguidora del candidato de Morena, se presentó en el escenario donde otros artistas como Eugenia León, Espinoza Paz, Suana Arpi y Margarita, la diosa de la cumbia, también formaron parte del cierre del evento proselitista, además de su Inclinación política Belinda causó furor con una sorpresa que impactó a todos los presentes y usuarios de redes sociales, cuando acompañada de bailarines y botargas, entonó la canción, Sapito, tema que la hizo famosa en sus primeros años de carrera, La razón por la que todos están hablando del tema se debe a que en 2016 la también actriz se negó a complacer a sus fans cuando en un concierto le pidieron a Vítores que entonara, Sapito, Tomándolo como una burla, Beli se negó y le reprochó que teniendo tantas canciones en su repertorio pidieran precisamente esa canción, después de esto se le criticó duramente y tal parece que el evento de esta noche fue El momento perfecto para reivindicarse y demostrar que no es una, boba niña Anaís, además del mencionado tema, Belinda también entonó algunas de sus canciones más famosas, entre ellas, En la obscuridad, Muriendo lento, y, Luz sin gravedad Otro de los momentos que marcaron la noche fue su interpretación de la famosa canción de Alejandro Fernández como Quién pierde una estrella, para la cual contó con el apoyo de un mariachi, entre Otras de las cosas que sorprendieron al público se encuentran las elecciones de moda que Beli eligió para esta particular ocasión, siendo un sensual vestido de charra el que se llevó los aplausos Este atuendo también lo usó durante su dueto con Espinoza Paz al cantar el tema, Un hombre normal, la cantante compartió en sus redes sociales la transmisión en vivo del evento e invitó a apoyar al líder del movimiento, Juntos haremos historia, el próximo 1 de julio, Belinda M. L. O. Andrés Manuel López Obrador Estadio Azteca Sapito Concierto M. L. Obrador Estadio Azteca Sapito Concierto